Supercell en colaboración con Google Play nos están regalando un pase de batalla totalmente gratis así que hoy vamos a ver cómo conseguirlo y en qué países sigue funcionando a día de hoy esta gran oferta Bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a explicar con toda la claridad del mundo en qué consiste esto del pase de oro gratis en primer lugar eso sí no olvidéis que si este vídeo os es de utilidad o me queréis apoyar lo podéis hacer usando el código Zoloco en la tienda si os gustan mis vídeos que es una ayuda enorme a seguir subiendo contenido de este querido juego si pulsáis en el enlace que os dejo en la descripción ya estaréis apoyando el canal y es mucho más rápido y fácil y dicho esto vamos a empezar con los requisitos, va la información previa que es muy importante en primer lugar esta oferta solo se puede canjear desde Clash of Clans si lo descargáis en el ordenador de manera oficial pero lo digo porque no se permite ni para vuestro teléfono móvil ni para vuestra tablet y sirve para Windows 10, Windows 11, da igual, solo tenéis que descargar Google Play que lo vamos a ver ahora el tutorial dentro de unos instantes pero tiene que ser en ordenador si no tenéis yo que sé, pedíselo a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestro vecino pero es muy sencillo y no va a requerir mucho tiempo importante tener en cuenta, la oferta a la que yo me refiero no es el 50% de descuento que Supercell mete siempre a todos los países del mundo en la primera compra del pase de batalla o sea no es esto, si en vuestro país de repente entráis y aparece esta oferta no es esta o sea es un descuento de 10 dólares que da Google Play en consonancia en relación con Supercell para incentivar que la gente juegue a Clash of Clans en el ordenador eso sí, hay algunos países en los que con el descuento de 10 dólares no alcanza el pase y vamos a ver el truco para que junto a este sí que lo podáis tener de manera gratuita pero es importante que sepáis que no es esta oferta a la que yo me refiero ¿vale? de hecho ahora vamos a ver cómo se canjea y no es necesario que gastéis esos 10 dólares en el pase de oro o sea si vosotros ya lo tenéis comprado y queréis comprar una oferta o el nuevo escenario, el nuevo paisaje también podéis hacerlo, insisto es un descuento de 10 dólares de hecho si no los queréis gastar en Clash of Clans podéis gastarlos en Clash Royale si queréis que también está disponible para jugar en el ordenador pero a ver aquí todo el mundo me ve por Clash of Clans así que siendo sinceros yo creo que lo podéis gastar en lo que queráis pero son 10 dólares ahora bien, la oferta por desgracia ya no está disponible en todos los países yo he conseguido el pase de oro de esta temporada en España gratis porque lo canjé el día 2 de abril y yo dije vale pues subo el vídeo el 3 y la oferta seguirá disponible ¿qué ocurrió? que el 3 en España ya no estaba disponible por desgracia y no sabéis la rabia que me ha dado no poder compartir esta información antes con vosotros eso sí, aunque en algunos países de los que os voy a decir ahora mismo no esté la oferta ya disponible porque haya pasado el tiempo o porque solo duró dos días no me preguntéis a mí por qué de repente Google mete una oferta que se caduca en dos días o sea ¿qué sentido tiene? en otros países de América Latina la oferta dura hasta el 8 de abril y en España solo duró dos días, no lo entiendo pero bueno, es importante que veáis el tutorial porque así el próximo mes, que no sé si sacarán la oferta pero yo lo que haría sería cada mes revisar vosotros mismos desde Clash of Clans en el ordenador si existe la opción de comprarlo a ver si vuelve a otra oferta por descontado que subiré vídeo hablándolo pero así sabéis cómo se hace ya porque igual en un futuro lo repiten y así pues no perdéis la oportunidad entonces os comparto la lista de países en los que ayer en directo muchos suscriptores estuvieron comprobando si aparecía esa oferta en su país o no yo personalmente solo he podido corroborar en España así que os recomiendo que en cualquier otro país que estéis lo chequeéis por si acaso lista de países en Perú, Panamá, Guatemala, Costa Rica y El Salvador sí que aparecía todavía la oferta gratis de hecho creo que hasta el 8 de abril así que canjeadla ya en Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Argentina ya no aparecía disponible ahora bien había países como Colombia o México donde el pase de batalla cuesta más de 10 dólares por esa razón tú con esta oferta no podrías conseguirlo gratis tendrías digamos un descuento del 90% eso para quien pueda permitírselo pero si es la primera vez que tienes el descuento del 50% ahí sí te va a salir gratis porque entonces estarías mezclando el 50% que te da Supercell más los 10 dólares que te están dando por esta oferta por este motivo si es la primera vez que compras un pase en Colombia y México sí vas a poder tener tu pase de manera totalmente gratuita ahora bien vamos a proceder con el tutorial para aquellas personas que quieran descargarlo y estar atentas para la vez, la próxima vez para cuando haya ya una oferta que lo podéis comprobar vosotros mismos o para todos aquellos afortunados que ya os digo esto no sé por qué en unos países sí y en otros no depende un poco de la gestión nacional de cada lado pero bueno os voy a explicar el tutorial en primer lugar tenéis que descargar Google Play Beta Google Play Games en vuestro ordenador esto es muy sencillo esto es simplemente como si lo estuvieses descargando en el móvil pero en el ordenador desde la página web oficial y ya estaría una vez que lo descargas pues obviamente te instalas Class of Clans y entras a tu cuenta el procedimiento normal o sea descargáis Google Play Games y una vez que lo tenéis descargado descargáis Class of Clans el juego como si estuvieses en vuestro celular y una vez que entréis bueno pues os saltéis el tutorial lógicamente y metéis vuestra cuenta principal ahora vamos a ver en cuántas cuentas se puede canjear y todo pero yo recomiendo que la primera vez lo probéis en vuestra cuenta principal así que iniciar sesión en la cuenta donde sí o sí queráis ese pase de oro gratis la opción es muy muy sencilla no os va a parecer como una oferta en una ventana emergente ni nada por el estilo sencillamente tenéis que entrar dentro del pase de batalla como si lo estuvieses comprando de manera normal y aquí nos aparecerá el descuento ese código Zoloco chequeadlo y revisadlo antes aunque la oferta es gratis yo no sé si a mí Supercell me da algo el 5% pero bueno por si acaso entonces una vez que le deis a comprar ahí es donde os va a aparecer la oferta fijaos esto como os digo es lo que yo pude grabar el día 2 de abril porque en España estaba disponible y de verdad que qué rabia me da cada vez que lo veo y que lo quitaron bueno ese es el descuento lo podéis chequear si queréis directamente desde ahí pero la oferta os aparece una vez que le dais a comprar el pase de oro entonces sencillamente una vez que le dais a comprar chequeéis que tenéis la oferta activa y os pedirá la contraseña de vuestra cuenta o sea simplemente le tenéis que dar a confirmar ahora os pedirá la cuenta o sea vuestra cuenta de Gmail la cuenta de Google con la que habéis registrado vuestra cuenta de Clash of Clans ponéis vuestra contraseña y con esto ya estaría todo aunque os aparezca necesitéis tarjeta de crédito lo que sea probadlo porque es que no os pueden cobrar nada insisto o sea es un descuento si chequeáis que tenéis el descuento y os aparece en 0 dólares no os van a cobrar nada una vez hecho esto aquí lo tenéis el pase de oro de manera totalmente gratuita como podéis comprobar es súper fácil es muy sencillo y yo ojalá de verdad os hubiese podido subir el vídeo antes me hubiese encantado haber podido subir este vídeo el día 2 pero no pensé jamás que una oferta duraría apenas 2 días ahora bien cuestiones importantes muchos estaréis preguntando oye Zolo pero esta oferta la puedo canjear si quiero en diferentes o en diferentes cuentas y qué pasa con la oferta que son 10 dólares si el pase de batalla en mi país no cuesta exactamente esa cantidad vale es importante que tengáis en cuenta que el dinero aunque sobre se va a terminar perdiendo es decir si vosotros por ejemplo con esos 10 dólares compráis una oferta que valga 3 o que valga 5 dólares estaréis perdiendo el resto no se os acumula vale que es importante saberlo porque si no pues podríamos decir oye pues yo me compro 3 ofertas y así no no gastéis los 10 dólares en compraros una oferta de 3 dólares porque igual lo vais a perder vale bueno que cada uno haga lo que quiera pero mi recomendación es que lo invirtáis o en el paisaje o en el pase de oro o en lo que vosotros queráis eso en primer lugar respecto a si se puede canjear en varias cuentas lo que yo he podido comprobar vale personalmente es que a mí no me ha dejado es decir para eso tendríamos que ir de nuevo a la play store o sea a la play store desde el ordenador cambiar nuestra cuenta de gmail y una vez que iniciamos class of clans una vez que entramos allí tendríamos que poner otra cuenta sencillamente la segunda cuenta donde querríamos entrar a mí cuando lo he estado probando no me ha funcionado pero ayer hubo un suscriptor que me dijo oye solo esta oferta ya la metieron también en diciembre del año pasado y yo pude hacerlo en varias de mis cuentas el procedimiento supuestamente es el mismo solo que yo lo intenté y yo solo lo pude canjear en mi cuenta principal en la cuenta que yo elegí aunque esta persona ya os digo que me dijo que a él sí que le funcionó en varias cuentas no sé si en diferentes ordenadores o sea yo imagino que no porque esto va por google así que con digo que yo que es una oferta única para usarla una sola vez en una de tus cuentas pero bueno probadlo si queréis y si oye si tenéis suerte pues bienvenido sea así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy ojalá vuelvan a meter esta oferta próximamente estaré informándoos de todo lo que me entere siento no haberlo podido subir antes lo siento de corazón pero bueno al menos después del vídeo del directo de ayer muchos de vosotros me dijisteis que seguía funcionando y he dicho esto lo quiero compartir porque al menos aunque no sea para todo el mundo algunos países sí que tienen todavía la oferta así que disfrutadla de mi parte un buen like en el vídeo si os ha gustado y nos vemos mañana en el siguiente con mucho más Clash of Clans Chau! 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 Gracias por ver el video.